Subtítulos por Jalisco Pero también en el video, es diario de la semana y esta tarde. Seguimos a araku y después, después de que despedida, de Anandagiri Hill Resort. Así que luego, después en el próximo del vídeo, el Green Tree, la ciudad de los Ángeles, el chairi jardín, el chairi no, el chairi de la tierra y de la granja, no, el chairi de la granja. Que todos nos encontraremos, ahí también, vamos a ver, si me vas a comprar, voy a comprar, vamos a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Gracias. Good morning, Arant Ghiri. Y ya después de ver el cuarto de la calle, ya terminamos. Esto es todo el día de la bicicleta de la bicicleta. Entonces, cuando llegas a la bicicleta, o si llegas a la bicicleta, ya que llegas a la bicicleta, y despejar a la bicicleta. Vamos a ir a la recepción, y luego vamos a empezar a la bicicleta de la bicicleta. Tu inquietro de bicicleta o Yo creo que es 9.35